Música Gonzalo Cardona Triana, preparador físico del Indervalle, contó en CNC Noticias sobre cómo se trabaja en diferentes disciplinas y rendir en cada una de ellas. El preparador físico Gonzalo Cardona Triana, del centro del Valle, contó en CNC Noticias sobre su trabajo en el cual tiene grandes propósitos para el 2019. Recordarle a todos los deportistas que son personas muy importantes para el proyecto Juegos Nacionales 2019. Y en cuanto a la pregunta, pues yo tengo que ver con todas las disciplinas deportivas que se vienen desarrollando en el centro del Valle, como es Guadalajara de Buga, Tuluá y Bugalagrande. Allí nosotros prestamos un servicio de apoyo en la preparación física en todas las disciplinas. El preparador exaltó a los grandes deportistas que se pueden encontrar en esta zona del departamento, pues ya muchos han logrado la medalla en diferentes podios nacionales e internacionales. Hasta donde me ha tocado como supervisar, apoyar y dirigir preparación física, yo considero que el centro del Valle es potencia en deporte y la idea es que podamos lograr mejorar puestos de ocupación a nivel departamental y el Valle sea el campeón nacional del 2019. Sin duda trabajar con diferentes disciplinas es un trabajo que implica dedicación, pero el monitor expresó la pasión que tiene hacia su profesión, la cual le ha permitido alcanzar sus metas propuestas. En el caso mío como preparador físico siempre fue algo que me gustó y no es facilito, es buscar la disciplina como tal en el sitio donde se desarrolle la disciplina y hacer un estudio sobre los movimientos gestuales y allí ya uno viene con el control y la prescripción del ejercicio. Gonzalo Cardona Triana pone como meta este año realizar grandes campeones nacionales que pongan en alto el nombre de nuestra ciudad.